El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está comprometido con frenar la inmigración irregular que usan a su país como puente para llegar a territorio estadounidense. Así lo dijo en una visita reciente a la selva. Y uno de los primeros pasos que tomó tras asumir la presidencia fue la instalación de por lo menos 80 metros de alambre de púas en medio del Darién. No voy a permitir que Panamá siga silente ante el mundo respecto de este enorme sacrificio, porque esto no es otra cosa que un gigante sacrificio que está haciendo nuestro país para resolver una crisis que no es nuestra, pero que hoy día es nuestra. La instalación de la cerca de púas causó la reacción de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que expresó su preocupación y pidió al gobierno panameño garantizar los derechos humanos y de asilo de los migrantes. Tras el anuncio del gobierno de Panamá de cerrar pasos fronterizos en el Darién, exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importantes son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional. Más de medio millón de personas cruzaron el año pasado el corredor migratorio en la frontera con Colombia. La mayoría de los migrantes procedían de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Eso lo tienen que cerrar desde Colombia, porque nada hace el presidente de acá de Panamá cerrando la parte de Panamá y sigue el trayecto de Colombia. La administración Biden anunció hace una semana la firma de un acuerdo con Panamá de 6 millones de dólares para facilitar los vuelos de deportación desde ese país para los migrantes que no tengan una base legal para estar en Panamá. Paula Díaz, Voz de América.